Buenas tardes amigos televidentes estamos acá de vuelta a la firma de abogados Laval como todos los lunes para nuestros segmentos informativos esta semana vamos a continuar nuestros segmentos en conocer a los empleados de la firma Laval como ya saben yo soy la gerente de litigación Rachel Chavez estamos con Emily Laval la vicepresidenta de la firma Laval y tenemos un invitado muy especial el señor leonardo hispano que está acá con nosotros hoy Lenny hispano it's nice to meet everyone great Lenny thank you for being with us tonight it's a pleasure so we want to give the opportunity for everyone to meet you so why don't you first tell us a little bit about yourself okay I'm I had a career in industrial and large construction and then after a certain time I wanted to look to retire I thought of going into social work and then Mr. Laval who I have known since I was a child offered me a position on in his law firm to be director of community outreach así que el señor Spano me está dando como una biografía breve sobre su vida en sí él tuvo una carrera bastante larga en construcción industrial por mucho tiempo cuando ya estaba buscando retirarse decidió de esa carrera específicamente decidió que quería hacer algo para trabajar como un trabajador social de cierta forma ahí fue que el señor Laval le ofreció trabajar en nuestra firma y él tiene el título de director comunitario so let's talk about that a little bit about what what that means director of community outreach I'm sure it has a couple of different facets to it so why don't we start with intakes right you do intakes with the firm I do do intakes and well community outreach is to reach out to the community to different segments to let them know what we do and so we can get clients that we can help and what we do intakes they I call someone who may be an ex client or a client of ours refers I'll call them first I'll inquire about their injury because the most important thing is their injury and helping them get better so como director comunitario lo que hace el señor Spano es que él es la persona que ayuda más con la tiene más contacto en sí con la comunidad suele es la persona que está disponible las 24 horas al día 7 de la semana si el cliente tiene algún problema si la oficina está cerrada a ellos el cliente llama al señor Spano so lo ayuda con lo que se tenga que hacer sin importar lo que tenga que ser y a la hora que sea también aparte de eso el señor Spano esa persona que está encargada de la parte inicial del caso o sea cuando un cliente refiere a otra persona o tenemos a una persona que llama la oficina y tiene un caso nuevo él es la persona que toma los datos llama al cliente se junta con ellos a donde sea y le a ver cuáles son las heridas y asegurarse de que le vamos a tener el cuidado médico necesario así que después de contactar con ellos lo que se encuentran con ellos donde se encuentran con ellos ok bueno usted debe entender que yo me encuentro con ellos cuando están en los puntos altos que han estado en un accidente se han perdido se han perdido su caro se han llevado a tomar sus hijos a la escuela lo que sea es que tienen que continuar con su vida y tienen un accidente así que yo intento hacer que sea fácil para ellos y right away I offer to meet them at their home if they want if that's most convenient because people can't get out they're injured if they want to go to the office they can do that we have an office in brooklyn in bushwick de calab en nicabaca we have an office on long island in minneola an office at the empire state building so whatever is convenient for them that's what we want to do as well as the time I work at night I work early in the morning whatever is people have different schedules these days so whatever is convenient for them that's what I offer so la pregunta de Emily fue que cuando ya se contacta con la persona en si a donde se encuentra con ellos para tomarle la información so lo que dice el señor Spano es que se tienen que acordar de que cuando él tiene contacto con esas personas que están llamando porque han estado en un accidente recientemente están en un punto bastante bajo en su vida puede hacer que están gravemente heridos tienen daños a propiedad no pueden utilizar su carro no pueden trabajar están en una situación económica difícil lo importante para nosotros es que todo se haga a la conveniencia del cliente porque en si ya está pasando por una situación difícil y lo importante es que a donde sea que se vayan a encontrar sea conveniente para el cliente lo primero que ofrece el señor Spano es ir a la casa del individuo si se sienten cómodo puede ir directamente a su casa trabaja desde muy temprano por la mañana hasta tarde en la noche porque el horario de cada quien es diferente y él es bien flexible y se puede ajustar el horario si no se quiere ver en la casa tenemos tres oficinas tenemos la oficina en Brooklyn en el 1472 de DeKalb Avenue esquina con Nick Barker tenemos la oficina en Long Island el 100 de la Harris Road en el suite 201 y también tenemos una oficina en Manhattan en el Empire State Building en el piso 59 así que a donde se le haga conveniente al cliente y a la hora que se le haga conveniente ahí es que se van a ver con el señor Spano ¿Qué son las cosas que se hacen cuando se encuentran con la persona y después? Bueno, cuando se encuentran con alguien uh... I let them know that it won't take very long so sometimes I can meet them on their lunch hour if they're very very busy and I let them know that it'll take seven to ten minutes and they will know everything they need to know after that time period the uh... for instance if they're in a car accident they get no fault coverage so you don't have to worry about any medical bills my job I feel is to get people to relax and to be comfortable and know that we're going to take care of everything their job and I tell every everybody I meet their job is to get better and our job is to help them get better and one of the ways to get better is to take the burden of all the administrative stuff and the legal stuff and the doctors and all the appointments take all that burden off of them and let them know that we take care of them any mail that they get from then on we get also so we take care of all that stuff and if they ever have any questions they can call me directly if they have a problem they can call me directly if they have a problem they have to take care of them and they have to take care of them and they have to take care of them 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 if they have to take care of them they have to take care of them they have to take care of them lo pueden llamar a él directamente a su celular. Cada cliente tiene el número de celular del Sr. Spano cuando se contacta con él. Así que si quieren hablar con alguien acá, si quieren hablar con él directamente, lo pueden llamar a cualquier hora. So, como dice el Sr. Spano, lo importante es que el cliente se mejore y nosotros lo encargamos de todo el resto. Next, I was thinking we could talk about some of your other responsibilities, maybe some of the investigative type of work you do. Okay, well, when I meet with someone, one of my responsibilities are to find out exactly what happened in the accident. If it's a trip and fall, for instance, what caused you to fall? If you're walking down the steps and the steps were cracked or broken or not level or loose, then you explain that to me and I hear that verbally from the client and I get the location where it is many times I'll meet with the client at that location if they're able to go. Otherwise, I'll go and take pictures and send them to them so we can discuss it clearly and we can establish what caused them to get injured because that's the essence of our business. La esencia de nuestro negocio es saber exactamente qué fue lo que causó que la persona se hiriera. Así que, como parte del trabajo que hace el señor Lani Spano, está la parte investigativa. O sea, él es la persona que investiga exactamente qué fue lo que sucedió en un accidente. Por ejemplo, si usted está bajando unos escalones y se trompieza, se cae, él no solamente va a hablar con el cliente verbalmente para que le den detalladamente qué fue lo que sucedió, sino que también va a la escena, se asegura de ver cuál fue el problema. Toma fotos, investiga en sí si fue a lo mejor un escalón que estaba flojo o roto o si había algo ahí que hacía que la persona se resbalara y en sí se cayera. O sea, la porción de investigar el caso se encarga Lani, que es muy importante en el principio porque, como le dije, la esencia de este negocio es identificar exactamente qué fue lo que causó la herida porque puede estar herido, pero si uno se identifica cuál fue la negligencia, entonces no va a poder tener caso. And I know, Lani, sometimes you'll go to maybe the police station and get police reports or go get a witness statement, whatever those initial things are that need to be done to get the case moving along. El señor Spano hace un trabajo tremendo, hace bastante verse con los clientes, estar disponible a todas horas, va a los precintos y busca los reportes de policía, cualquier cosa que se tenga que hacer para que el caso pueda proceder efectivamente, Lani Spano está ahí para hacerlo. Así que no solamente es un trabajo que hace, sino que tiene muchos trabajos. Hace mucho, a todas horas, todos los días, es un gran trabajador y una gran persona. And then kind of the last thing I want to discuss a little bit was you have the word community in your title. So other than with clients, what type of community things do you do? Well, people call me all the time to get advice and my opinions about what they should do or what they shouldn't do. I've been very blessed because from the beginning I didn't know much about this business but I would meet with the clients and they were very patient, thank goodness. But I would always call Emily and she'd always pick up for me so I got the answers directly from Emily who's been a lawyer and one of the sharpest people I know for over seven years. And so over time I'm able to answer almost any question on my own but if there's any doubt then I'll call Emily and we'll get the right answers for you because each case is different and there are shifts and turns in a case and I know that Emily meets with her dad and the office manager two, three times a week and go over cases to decide how to and what to do best for the client. That's what's most important. So, como dice el señor, Spano, él hace mucho trabajo con la comunidad, con los clientes antes de trabajar acá en si él no tenía un respaldo legal, no tenía experiencia legal antes de estar acá. Entonces, en el principio él dice que siempre llamaba a Emily, que siempre le tomaba sus llamadas para hacerle cualquier pregunta que a lo mejor él no sabía pero ahora con los años que ha estado acá, seven years, man? Yeah. Seven years. Ya, Lani tiene siete años trabajando para la firma. Puede responder a cualquier pregunta en dado caso que algo detallado que el cliente necesite. Emily siempre está disponible en ese momento preciso para responder esa pregunta y es un trabajo tremendo, un trabajo de equipo. Cada semana por lo menos tres, cuatro veces a la semana el señor Laval junto con Emily y Iris, la gerente de la oficina se juntan para ver exactamente en qué rumbo va a acoger cada caso porque cada caso es diferente no simplemente porque una persona estuvo en un accidente de carro y la otra en un accidente de carro significa que el caso va a ser exactamente igual. todo tiene, cada caso es individual, único y diferente y para eso estamos acá, para tratar cada cliente como es, no solamente un número sino una persona única con un caso único y nos da mucha felicidad saber de que trabajamos cada caso de la forma en que lo hacemos. And Leslie, what's your favorite part of the job? What do you like best about this job? Oh, there's no doubt what my favorite part of the job is because doing whatever it takes to get to the front door of a client, once the door opens, it's me and the client and that's my favorite part. I like putting people these, some people, they're nervous and they want to know all the answers, they have lots of questions and I just calm them down and explain to them that in the next few minutes I'll answer all their questions and at the end they usually don't have a question. Sometimes people are very shy and they don't want to open up so I reassure them that we're there and I'm there to help them to get through this very difficult situation for them and I meet lots of different people from all over the world this is New York and we get a generally good relationship from the beginning and I let people know if down the road they have a problem a problem they can call me the office they can call anytime but if they go to a doctor's appointment and they can't find the office don't go home and complain about it call me when you're there because I'll get in touch with Emily she'll get in touch with the office will resolve it within minutes you know everything is time sensitive so and for you to make the doctor's appointment for you to get better that's what we're here for that's what's most important and I'll get to help you to help you impacto positivo para estas personas que han estado involucrado en un accidente y están en una situación a donde no se sienten bien físicamente ni mentalmente tampoco por la presión en que están y acuérdense de que lo que sea la pregunta si tiene algún problema en el futuro no solamente se pueden comunicar acá en la oficina pero también se pueden comunicar con Lenin si están en una cita médica no encuentran en la oficina del doctor por cualquier razón no simplemente se vayan a casa sino que lo pueden llamar a él le indican el problema y eso se resuelve ahí mismo en ese dado tiempo porque todo el tiempo es sensitivo especialmente con estas cosas así que Lenin es la persona con quien contactarse si tiene algún problema en ese preciso momento y él se comunica con Emily o con nosotros o con quien sea y no aseguramos de arreglar lo que se necesite arreglar así que le queremos a las gracias a todos ustedes por estar con nosotros de nuevo como cada lunes y lo apreciamos lo queremos muchos muchas bendiciones y acuérdense que si están en un accidente o tienen alguna pregunta legal no puede llamar la consulta es absolutamente gratis al número que en pantalla 1 807 454878 muchas gracias